Bueno, vamos a dar el inicio, vamos a abrir las propuestas para poder llegar al fallo de esto. Iniciar, inicio. Vamos, ¿nos vamos primero con la 7? ¿O abrimos otra vez? No, yo te lo apuro a 7. Ya vas decidiendo, ¿no? Porque si no te vas a hacer nada. Sí, pero lo dejo. Se vamos abriendo todos, ¿no? Para que se desabragan todos y que a las a las a las. Pero no lo saquen, no lo saquen. No lo saquen, no lo saquen, no lo saquen. No lo saquen, no lo saquen. No vas a hablar para que se desabragan todos y que a las a las. Ahorita que se desabragan. No lo saquen, no lo saquen. Gracias. 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 9. 9. 9 10 10 10 10 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 9 10 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 20 20 20 20 20 15 20 20 20 21 21 20 21 20 21 21 20 22 Yo le iba a venir Disculpe Se me fue el rollo Tengo dos horas Ya tengo la rosa Ya con eso Les vamos a analizar Y ahora